El cohet de Marilyn, el prodigioso invento del desaparecido profesor Hamilton, asciende vertiginosamente hacia los espacios de Sir Hamilton, ocho días antes de su desaparición. Un cordato que los americanos dejaron de proteger a Europa. ¿Estoy preso? Sí, Jorge. Es que los barcos vienen por ti. Pero no se lo llevarán. Supongo que todos estaremos de acuerdo, ¿no? Claro. Si él nos quiere, nosotros también lo queremos. ¿Quién es aquí la autoridad? Yo. ¿Qué ha decidido la autoridad? Resistir. Desde lejos, parece una fortaleza. ¡Media vuelta! Alcalde, ¿por qué autoridad pregunta? Ven aquí dentro. Ven acá. Gracias. Puede pasar algo, ¿sabes yo lo que te puede pasar? ¡Solo! ¡Solo! ¡Que me deje usted para un minuto que estoy yo vacío de esto, va a torear, hombre! ¡Solo! ¡Que no vaya usted la religión! Las ponga Matías. ¿Ya llegó eso? Sí, que no voy. Un momento. ¡Sal! He dicho que no salgo. Que no, ¿eh? ¡No! ¡No me oíste! ¡Ata! ¡Echaos atrás! ¡Va a salir antes de tiempo! ¡Va a salir antes de tiempo! Sabio atómico buscado por la policía de todos. El tiempo a mis alumnos, ¿verdad? Cuando las elecciones, pero como nadie, no sabía tocar. ¿Tienes permiso temporal para usarla? Yo tengo... ¿Qué hace eso? ¿El qué? ¿No es eso? Esto es gimnasia. ¡Ah! ¿Y para qué sirve? Para estar fuerte. Bueno, Ramón no hace esas cosas tan raras y está mucho más fuerte que usted. ¿Quién es, don? Si no quiere arreglarlo por la iglesia, lo haremos por nuestra cuenta. Inténtalo y te rompo un hueso, granuja. ¿Puys es para usted su única felicidad? No, pero aquí la gente no se preocupa de ser diferente de lo que es en realidad. Ni de lo que piensan los demás tampoco. No, cada cual vive su vida sin hacer daño a nadie. Ay, si esto no es la felicidad, es algo que se le parece mucho, ¿eh? Juan. Juan, escucha. Tengo que hablar contigo. Espérame, tengo que recoger un paquete en la cara. Vuelvo... ¡Oh! Gracias por ver el video.